Santa Muerte Y a los norteños tocando En los que te he prometido Y bien yo te estoy quedando Y hasta los más grandes jefe Baltar ya está laburando Los mariotos de la clara Sus botas ya están fumando Yo te traje tus soprendas Para que estés disfrutando Ayudaste a muchos jefes De Sonora y Culiacán Guerrero y muchos estados San Luis entre ellos están Que tienen mucho respeto Los plebes de Michoacán La tierra ya está temblando Los duras te están rezando Y tus altares se miran Entre las calles brillando Mi platita consentida Por mí te estoy implorando Para el día en que yo me muera Estaremos celebrando Nuestro nuevo matrimonio Entre el espacio gozando Y así poder ser eterno Y con el diablo gozando